La marihuana es una planta que se utilizó desde los albores de la humanidad. Es una planta que tuvo siempre un efecto recreativo y que realmente no es mala porque es una cosa natural, no es sintética y que no produce muerte por sobredosis. Lo que sí produce, lo que es muy malo de la marihuana es que es el más poderoso diluyente de la humanidad. Saca un papelillo, flores de marihuana, si está pinchando al cazar bailo hasta por la mañana. Ellos le meten con ganas de dar play bien encargados. El micro está encendido, el sound system conectado, ya está todo preparado. Ellos tienen su mejunje, van a hacer una sesión que les guste hasta a los grunges. Los hippies, los heavy, los rappers y los arcores, a los rudeway, a los sambo y a tribus de todos colores. Si tú me buscas, yo estoy en la laguna, pero si pincha al cazar salgo de mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna, hermano del teide y la playa fue mi cuna. Si tú me buscas, yo estoy en la laguna, pero si pincha al cazar salgo de mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna, hermano del teide y la playa fue mi cuna. Ellos vienen como alquimistas mezclando música en pistas. Ten cuidado con su fuego, al cazar te tiran chispas pues son terroristas. Mira del reggae activista y tienen una lista donde apuntan sus conquistas. Tú no le sigues las pistas, van directo a la danzal, porque suenan desde oriente hasta el mundo occidental. ¡Auter nacional! No fue accidental, esto es vital, porque su corazón bombea el ritmo de una instrumental. Yo soy original, mi estilo es Juanche Cabernero, soy un hechicero. Debes temerle a mi caldero, voy pa'l bailadero que me dijeron que haya que la re. Tengo brujas con escobas, lo quitas porque te agarra estos pinisterres. Aquí hay cosas que tú no entiendes, vivo entradas y duendes. Mis ogros me defienden, el sol enciende la luz de un nuevo día. Estoy en rebeldía, lucho por vivir en una utopía. ¿Y quién diría que yo tendría una vía de escape con trucos de brujería? Desaparezco a los rappers, me los como, como a cannabis por decir disparates. Y oigo párate, estéreo man, no le hagas karate. Tengo un conjuro que va a hacer que te sobes pa' que te robe. Vas a parecer muerto en tu casa, como Kurt Coben. No se me envobe Nobel, o no ve que aquí tos ven. Que le jode que sea un clásico como Beethoven. También soy joven e iluso pero cauto. No como tú que te crees lo que ves en grandes fautos. Y tú holocausto, papi pa' mí no es un disgusto. Tengo un búnker escondido debajo de unos arbustos. Ya pasaré el susto a gusto. Si los embustes de usted aunque no le guste. El reggae vino yo no lo busqué. Metido en un bosque que no es que esté pa' cuentos. Vive atento, plantándole cara al cemento. Si tú me buscas yo estoy en la laguna. Pero si pincha el cazar salgo de mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna. Hermano del teide y la playa fue mi cuna. Si tú me buscas yo estoy en la laguna. Pero si pincha el cazar salgo de mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna. Hermano del teide y la playa fue mi cuna. Yo vivo en una inquisición impuesta por Babilón. Y unos pocos del montón toman la decisión. Sin explicación no hay perdón directo a prisión. Si te alejas de la masa y tiras por el callejón. Vivo en una inquisición impuesta por Babilón. Y unos pocos del montón toman la decisión. Sin explicación no hay perdón directo a prisión. Si te alejas de la masa y tiras por el callejón. Si tú me buscas yo estoy en la laguna. Pero si pincha el cazar salgo de mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna. Hermano del teide y la playa fue mi cuna. Si tú me buscas yo estoy en la laguna. Pero si pincha el cazar salgo de mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna. Hermano del Day Day, la playa fue mi cuna